Ana Paula Consorte le enseña a su hijo Paolo André la cultura de nuestro país y comparte su experiencia al llegar al Perú. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero hace tan solo un par de días que llegaron a nuestro país, pues esta vez la garota está dispuesta a acompañar al depredador en su estadía por Trujillo y compartió mediante publicación de Instagram cómo fue su viaje hasta la capital de nuestro país. Dos tigres y un conejito, un poco de cómo fue nuestro viaje, me encanta este amor de hermanos, José y Manu durmieron todo el vuelo, Paolo André súper inquieto, pero en resumen fue lo mejor que nos pasó, comentó la garota, además publicó esta fotografía donde ella le muestra un poco de nuestra cultura a su hijo Paolo André, quien tiene doble nacionalidad, argentina y peruana. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se casarían en Brasil, pareja visitó exclusivo local donde se realizan estos eventos. Suenan las campanas de boda, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte mandaron a realizar anillos de matrimonio hace tan solo una semana y todo parece indicar que la parejita se casaría en Brasil, ya que la bailarina compartió una historia en un exclusivo restaurante donde tuvo una cena romántica con el depredador. Este lugar se trata de un exclusivo local ubicado en Río de Janeiro, cuenta con un área de 1.400 metros cuadrados con un hermoso diseño arquitectónico con vistas al Cristo Corcovado, una maravilla del mundo. Además fue Coyote Rivera quien comentó sobre esta posible boda, pero remarcó que no estaba autorizado. Pero eso no es todo, desde que la parejita llegó a nuestro país, Ana Paula Consorte entra a la videna y sale como si fuera su casa e incluso lo recoge, es decir, que no quiere que se le escape ni un solo momento y se pierda, así como Christian Cueva. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.